Música Natasha Haidt fue liberada, luego de que el fiscal Maximiliano Bence se acercará hasta el hospital Pirovano, donde se encuentra internada la conductora y modelo, para tomarle declaración por la causa, atentado y resistencia a la autoridad, iniciada este martes. En un confuso episodio ocurrido en la tarde de ayer, personal policial se presentó en el domicilio de la imputada. Siendo las 1 y 30 de la tarde horas aproximadamente del día de hoy se apersonó la misma, quien mediando insultos hacia el efectivo y haciendo caso omiso a la orden, lo empujó e ingresó a su casa. Posteriormente salió a la puerta y comenzó a filmar con una tablet al efectivo policial insultando y amenazándolo, afirmaba un comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo explicaba que la orden de detención de Natasha se produjo, ya que en más de ocho ocasiones fue llamada a declarar en la Fiscalía Penal contravencional y de faltas N-40. Y nunca concurrió por una causa iniciada el 5 de abril de 2018 cuando la periodista Mercedes Ninchy denunció a Haidt por propiciar amenazas en las redes sociales en su contra. Lo cierto es que Natasha Haidt no declaró quedó en libertad y fue notificada para presentarse el viernes por la mañana. Punto. La conductora y modelo continúa internada por cuestiones de salud según informaron fuentes policiales. ¡Suscríbete al canal!